Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's de realidad aumentada Por fin vuelvo a traer esto al canal chicos, por fin volvemos con Five Nights at Freddy's AR a tope chicos Y pues nada, aquí estamos, en el vídeo de hoy voy a intentar conseguir algún tipo... voy a abrir esto Mira residuo, voy a recuperar a tu chica que siempre os la envío para alguien para que mate a alguien pero nunca la recibís Así que, bueno, voy a meterle el Remnant a esta chica que ya tiene casi 2000 de Remnant de tu chica, me parece bastante la verdad Y el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, no sé que habrá pasado pero... estoy grabando, si estoy grabando A ver, el vídeo de hoy voy a intentar conseguir o el CPU o el traje de Frosty... no como era, Freddy Frostbear Y estos días se ha acumulado 3 señuelos de Freddy Frostbear y 5 señuelos de tu chica Ya veré que es lo que hago, ya veré que es lo que hago Obviamente voy a intentar matar a los 3 Freddy Frostbear y si no pues os voy a comprar o el traje o... Es que claro, prefiero el traje antes que el CPU pero es que el CPU mola No es fácil matarlo, es más, yo creo que tu chica es más fácil que Freddy Frostbear No sé, no sé, ya veremos, ojalá no tenga que gastarme nada Y chicos, como ya sabéis muchas personas, de mientras voy a ir a traer... Ah no, 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 espera, que me olvido de los miembros Saludos increíbles para mis miembros de Tier 3, saludicos increíbles Para Miguel, para Giuseppe, para Pegamentico, para Bonnie de Rabbit, para Zafiro, para Wilber, para Plushy Gamer, para Williams Durant, para Dante, para Rex, para Picolino, para Jack Osborne, para Doguesito, para Santiago Peraza, para Sansi Esqueleton, para Borja GG, para Zoxorrito, para Igna Gameplay, para Ruxel09 y para Mr. Bendy Y para, eh, bueno, hay una casilla de próximamente, ya veremos que sucede Y, pues nada, mira ahí viene Foxy Eh, pues nada, lo que voy diciendo Voy a ir trayendo a Freddy Frostbear de mientras Y como muchos ya sabéis, en el vídeo de hoy Al final del, eh, del vídeo Voy a hacer la recopilación de todos los memes, dibujitos Y gente que ha comprado con mi código Y también voy a poner, eh, y van a dar un saludico A todas las personas que donaron en un directo de Help Wanted Ya que si Freddy Frostbear no me da, no me da nada Tendré que comprarme algo Y lo compraré gracias a todas las increíbles donaciones que hicimos Que hicisteis todos vosotros en el último directo de... De Help Wanted Aunque no me compré nada, las voy a saludar igualmente Ya que lo prometí Así que, pues nada, vamos a decirle damos caña Y por cierto, si no habéis visto el vídeo anterior Tenéis que ir a verlo, ya que es muy importante Hablo de cuál es el futuro de Five Nights at Freddy's Eh, en 2020 Lo cual está bastante interesante Bastante, bastante jugoso, bastante jocoso, chicos Y... En ese vídeo mucha gente me dice que... Muchísimas personas me estaban diciendo Que me equivoqué al decir los puertos Que Five Nights at Freddy's Eh... Tres Cuatro Eh... Sister Location Y... Que estos cuatro juegos ya estaban para iOS y para Android Y yo os diré Pues claro que están Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de las versiones remasterizadas Obviamente FNAF 1, 2, 3, 4 y Sister Location Llevaban muchísimo tiempo en la Play Store Y en la App Store Pero yo cuando hablo de... De que aún no están me refiero a que no están las versiones remasterizadas, chicos Porque hay mucha gente que... Que está confundida y paso de responder Así que ya lo aclaro en este... Eh, Freddy Frosberg, ahí viene ¿Y alguien me ha enviado a tu chica? ¿Alguien me ha enviado a tu chica? Evidentemente hay una chica por ahí Chachi Pistachi Perfecto Vamos a recibir aquí a Freddy Y ahora viene Freddy Frosberg Vamos a calentar un poco con Freddy normal Con el Freddy conceptual Y así os enseño mi nueva silla Mi nueva silla gamer gaming profesional De la marca Mars Gaming Igual que mi ratón Mi ratón también es Mars Gaming Aquí está mi nueva silla Me la han regalado por mi cumpleaños Es alucinante De color morado De color morado Como ya sabéis es mi color favorito Color William Afton Me encanta Me encanta Es muy cómoda Ahora ahí grabo unos gameplays Que madre mía Vais a flipar este año Lo bien que voy a grabar Eh, sí He matado He entrado al modo cámara Solo para enseñaros la silla Pero ya que estamos aquí Vamos a matar a Freddy de verdad Y a ver si Derrotamos a Freddy Frosberg Uy Eh, está grabando Sí A ver si derrotamos a ¡Uy! Un susto me ha dado A ver si derrotamos a Freddy Frosberg Y me da algo Porque la verdad Prefiero no gastarme El partner El partner Prefiero no gastarlo Ya que como muchos Ya sabéis Enero es el mes Donde los youtubers Eh, cobran menos Y diciembre El mes donde los youtubers Cobran más Así que Voy a intentar Eh, no Transformarme en papyrus Del hambre No hay broma No hay broma Chicos A ver ¿Dónde está Freddy? Venga Freddy Ven aquí Por favor Que si no te derroto No podré No podrá venir Nuestro amigo Freddy Frosberg Que por cierto He actualizado El banner del canal Y he metido Algunos animatrónicos Como Green Foxy Freddy Frosberg A Bunny Ahí está Y Sweet Easy Lemon Squeezy Muy fácil Muy fácil Too easy for me A ver Ah Y mucha gente me pilla Que reaccione Al Al Youtube Reboa Indie Hispano Pero Eh Ya Ya lo vi En plan Ya Ya lo vi Cuando salió En más Lo vi En mi cumpleaños Cuando salió Eh El día 28 de diciembre Y le quiero decir Ah sí Que no puedo reaccionar Básicamente Pues por eso Porque no sería una reacción Limpia No sería una reacción Algo que ya he visto No tendría mucha gracia Pero bueno Es lo que hay A ver si entra ya Freddy Frosberg Freddy Mercury No Bueno venga Tuichica es tu chica Tuichica es tu chica Vámonos Ahí está Ok Eh Derrotamos a Tuichica Que la verdad Está bastante limpia Esta Tuichica No sé que me la ha enviado Pero es muy pulcro Que me haya enviado Esta Tuichica La tiene muy limpita Bueno Gracias por esta especie De traje de Tuichica Que no me has dado La verdad A ver Eh Es verdad Porque quiero un traje De Tuichica Si ya tengo uno A ver Que me despisto Chicos Vamos a ver Si viene el El Freddy Frosberg Ven hombre Ven Ven a casa Te daré un turrón Si vienes Por favor Venga Venga No Vale chicos Acabo de gastarme Los otros dos señuelos De Freddy Frosberg Para ver Que pasaba Y se me han Estaqueado Y sale Como una página De señuelos Osea Puedo tener Más de un señuelo Activado a la vez Vale En teoría Ahora vendrán Dos Freddy Frosberg Más Y la probabilidad De que entre uno Será más alta Y no sabía eso De que se podían Estaquear Señuelos Pensaba que Hasta que no te entraba El que tenías No podías Atraer a más Pero si Y eso Me ha intrigado Imaginaos Que compro 80 señuelos De chica Y invoco a todas A la vez Será Vamos La fiesta Del pollo Aquí Eso podría estar Interesante Para título Vienen 60 chicas A mi casa Y pasa esto No te lo vas A creer Y viene la policía No hay nadie No hay nadie Es que si no entra ahora No va a entrar nunca Ahora si Si o si 100% De probabilidades Tenéis que entrar Uno de los dos Es que si no entran Vamos Dejo Dejo subir vídeos Están esperando A que llegue Otro animatrónico Para Mira Como entre Freddy Menos mal Menos mal Menos mal Voy a estar callado De concentración Concentration Ya está No ¿Dónde está tío? Está ahí Está ahí Está ahí ¡Qué frío! No me querrás clavar ese pincho ¿No? Vale Va a aparecer en mi cara Lo sé Lo presento en el hígado ¿Lo ves? Como mi hígado No se evoca ¡Hola, hola, hola! ¡Uf! Me llega a matar Ahí vamos Robo, ¿eh? Pongo de cartera A mano armada Además, ¿eh? Con arma de hielo Dudo que sea legal Ir con ese Puñal de hielo, ¿eh? Freddy Frostberg Se lo voy a tener Que requisar Me cago en mi Me cago en mi calavera Tío En mi suerte Y en Rasputin, tío ¿Pero esto qué es? ¡Ay, Dios! Gastar baterías Por gastar baterías De verdad, ¿eh? ¡No! Ahora he esperado Una eternidad más ¡Eh! Me han robado, tío Me han robado Porque deberían haber Yo he invocado A dos Freddy Frostbergs Y solo hay uno Yo he invocado A más de uno ¿Por qué apareces tú? Falta uno Falta uno Como no llegue Me cago en todo, ¿eh? Vale, ahora esperar Otra eternidad Para morir patéticamente ¡Ah, pues no! Mi muerte se acerca Más rápido Que antes Veamos A ver Porque creo que Nos estamos poniendo nerviosos ¿Eh? Freddy Frostberg Creo que estás Un poco nervioso Tú y yo Hoy ¿Dónde estás Amigo mío? Está furioso este Pero venga Venga, venga, venga Venga A reírse en la cara Otro ¡Ah! Paso, tío Paso el jumpscare ¡Qué asco de juego, tío! Mira, ahí viene el último Te acelero Venga, tío No debería haber hecho ¡Uy, que ha sonado! Cago en mi suerte, tío Venga A morirnos Una última vez Pero ¿cómo puede ser tan difícil? Venga Sí, no está No le veo Venga, venga Venga, venga Venga Esto que es Una broma pesada ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero a dónde ibas tú, amigo mío! ¡Está bien! ¡Está sentado mal la descarga! ¡Dame algo, dame algo! ¡No quiero pagar nada! ¡No! Vale, chicos, ya estoy aquí de vuelta Ya estoy aquí de vuelta Tengo 3.700 FADCOINS ¡Ah, Dios! Vale, no pasa nada, no pasa nada Eh... Y os preguntaréis ¿Por qué no vas a coger el traje? ¿Por qué no vas a pillar el traje? Pues porque son 5.400 FADCOINS Y... Estoy reservando el próximo y último traje Que pienso comprarme para el traje de Lefty Lefty tengo muchísimas ganas de comprarlo Es un animatrío que me gusta mucho Que está muy relacionado con Puppet Así que si no me cojo el traje de Freddy Frostberg Es porque voy a coger el de Lefty Así que... Voy a cogerme la CPU Aunque sea... Voy a... Dios mío ¿Por qué pago promesas? Es que no quiero Pero... Dios mío... Ahí, ahí, ahí voy Ahí voy Dios mío Ahí... 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 Bueno, al menos Al menos tengo... Vamos a ver Vamos a ver CPU CPU ¿Qué es esto? ¿Esto no es? CPU de Freddy Frostberg ¡Oh, yes! Vale, tenemos la CPU de Freddy Frostberg Ahora que el envío... Es que este animatrónico que veis aquí Ahora es el más chetado Según yo La CPU de Freddy Frostberg Es la segunda más chunga La primera es la de Springtrap Que es más barata que la de Freddy Frostberg Pero bueno ¿Cuánto vale la CPU de... De... ¿Esto? Esto... Ah, no puedo comprar la CPU Ostras, pues la CPU sí Es la más difícil de conseguir La de Springtrap Entonces, Dios mío El día que me toque la CPU de Springtrap Vamos, me voy de la vida Eh... Vamos a... Ponerle a Baby La de Twitchica Y vamos a ponerle A Freddy La CPU de Freddy Y vamos a ponerle a Bonnie La CPU de Bonnie Y vamos a ponerle a Chica La CPU de Chica Y vamos a ponerle a Lendo La CPU de Lendo Más que nada Eh... Bueno, pues ya está Ya tengo el CPU de... De Freddy Frostberg Se lo voy a enviar a alguien Alguien Que le llegue esto Y se muera al momento Me siento chetao, eh Con esto Madre mía A ver Eh... Te vas Lag, por favor Prometo que no voy a coger Nada más Lo único que voy a comprar Próximamente va a ser El traje de Lefty Y nunca más voy a pillarme Absolutamente Nada más A no ser que O baje los precios O pongan eso Esas cosas que Scott Cawthon dijo Que iba a cambiar Que iba a hacer Como lo típico De que puedas ganar Fat Queens Más fácilmente A ver Eh... Vale Es que esto va más petado No sé si lo veis Pero esto va con un lag Cada vez que hablo de esto Está más mal optimizado De los dos amigos A lo mejor es porque tengo Eh... Literalmente 3.000 Pero bueno Vamos a enviárselo a... A ver, a ver A alguien que tenga nombre De que lo reciba Porque Siempre que le envío esto a alguien Nadie lo recibe Mira Zafiro Venga Zafiro Te ha tocado Zafiro Eh... Después me mandas por privado Por donde sea Si te... Si la has derrotado o no Vale Pues ya está Le hemos enviado eso a Zafiro Espero que... Que se haya muerto Mira el que me ha enviado ahora Este Os imagináis que ahora le derroto Y me da su traje Eso sería la... La... La monda La verdad Sería bastante gracioso Bastante jocoso Vale chicos Pues nada Eh... Cuando acabe de derrotar a este buen amigo Voy a mandar un saludo A todas las personas Que me donaron en el directo Y voy a mandar los últimos saludos Y... Jope tío Pero... ¿Qué CPU tiene? Va súper rápido ¿Es Foxy? Buah no sé que anima... Pero esto es más difícil que el normal ¿Qué? ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Claro Venga Rápame la cartera Sin que... Sin que me deis cuenta La próxima vez Por favor ¿Qué es esto? ¿Lo habéis visto o no? Me estaba moviendo Y él se queda quieto En mi cara No estaba tapando la cámara ni nada Si se ha grabado creo ¿Está grabando? Está grabando ¿Pero qué robada es esta? ¿Pero qué es esta robada? Me estoy moviendo Y se... Se queda en mi cara Pero... Pero... Pero ya está... Pero... No sé quién me ha enviado ese animatrónico Pero... Estaba hackeado Para que me robase la cartera Me cago en toda la robada Chicos Si pensáis que me han robado Y queréis apoyar A mi causa De la robada Por favor Hacedos miembros del canal Para que no me roben más carteras Y poned en los comentarios Si pensáis que me han robado Hashtag No más carteras Hashtag No más carteras En los comentarios Hagamos trending topic En Twitter De Hashtag No más carteras No más carteras robadas Obviamente Porque madre mía Por favor Los que tengáis Twitter Hashtag No más carteras Porque ¿Qué es esto? Es que Es que me duele Me duele que me roban ya la cartera En mi cara Bueno Chicos Vamos a dejarnos de robadas Yo no puedo dejarme de robadas Pero vamos a dejar de hablar de robadas Hashtag No más robadas Me voy a sentar un poco aquí en la cama Que me han robado la cartera Tan rápido Y tan fuertemente Que me han hecho daño Me han hecho daño Me tengo que sentar un poco La verdad Me han lastimado El cocoro Con esta robada En fin Ya sabéis cuál es mi rutina Robada tras robada Pero bueno Es lo que hay chicos Os voy a mandar un saludo increíble A todas las personas Que me donaron En el directo de Help Wanted Supongo que está dejando Una especie de lista Aquí en la pantalla Una lista de todas Las personas que donaron En el directo de Help Wanted Y Las voy a saludar también Así que A ver chicos Si no queréis escuchar saludos Ya os podéis ir del vídeo Realmente el vídeo ya ha acabado Ya he comprado algo De Freddy Frost Y pues ya estaría Pero ahora van a Ahora voy a mandar Un par de saludos Y me despido Como siempre chicos Ya Y también los que os quedáis Hasta el final Sois unos crackens Los que os aguantéis Los saludos Sin pasar Hacia delante el vídeo Eh ¿A por dónde iba? Que me lío Es que cambio de tema Y no me voy a dar ni cuenta Ah sí Mis saludos Saludos para Roberto Para Iresita Para Zafiro Para Emiliano Para Tomás Para Santiago Peraza Para Dan Para El Caballero Negro Para Booker231 Para Raspad G Para Miguel Ángel Para Freddy Frostberg Para Bruno Para Igna Gameplays Para Ekmol Games Para Josué Mar Para Juan Barley Para Oscar Para Goku Black Para Cristi Nori Para Danielito XD Para BBG19 Para Ender Foxy LOL Y para Miguel Muchísimas gracias A todas estas personas Que he ido dejando en pantalla Muchísimas gracias A todas las personas Que habéis donado Aunque sea un céntimo Sois unos cracks Y quiero mencionar Que puede ser Muy posiblemente Mañana haga otro directo Pasándome al 100% El Freddy Tycoon Lamber Company Sonsan Lamber El Tycoon Company Lamber S Ya sabéis cuál me refiero El de Chipper O quizás Popco No lo sé chicos Es más Eh Dejaré una encuesta aquí arriba Que preferís que me complete En directo Mañana al 100% Popco O El juego este Del Tycoon Lamber Company Yo sinceramente Prefiero el Tycoon Lambs Company Este Ya que Popco Lo estoy reservando Para un vídeo especial Pero bueno Saludos si creen Para los miembros de Tier 1 Para todas las personas Que están apareciendo aquí en pantalla Muchísimas gracias A todos vosotros Y pues No tengo nada más que decir La verdad chicos Creo que no tengo nada más que decir Dentro de nada Voy a cambiar mi foto de perfil Voy a poner la foto original Aunque creo que la voy a remasterizar Creo que voy a poner la misma foto de Puppet Con fuego Pero remasterizada Ya que la otra está ya muy vista Y pues nada Muchísimas gracias A todas las personas Que están aquí apareciendo En pantalla Sinceramente Muchísimas gracias A todos vosotros Y pues creo que No tengo nada más que decir Así que voy a mandar un saludo Increíble A mis miembros de Tier 3 De Tier 2 Perdón Saludos increíbles Para Adventure Freddy Para Night Night Para Blendita Games Para Dylan Foxy Para Lautaro Arce Para Dinkel Pro Para Valentina M Maiklara Para GB87 Para Fred Donnie Para Yael Para Zenko Dash Para Ana Studio Para Cesar Para Kingskiru Para Dedemos Para Neria Zanael Para Frost Freddy Para Albertofu Para Rebs Gamer Para Chevy Para Chego Monte Para GG GG Y un montón de cosas raras Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero Negro Para Garnet Universe Para Guardin20 Para Alex69 Para Youtube Lolsan Para Feli Wo Para LXST Para Yuri LM Para Brandon Para Tomás Clur Para José Guerrero Y para BBG19 Muchísimas gracias A todos vosotros Sin todo el apoyo Que me dais los miembros Cada día Obviamente no hubiese podido Comprarme ni el CP Ni próximamente el traje De Lefty Que ese sí que le tengo Muchas ganas Sinceramente Y pues nada Voy a mandar un saludo increíble A mis miembros de Tier 3 Saludicos increíbles Para Miguel Para Giuseppe Para Pegamentico Para Bonnie de Rabbit Para Zefiro Para Wilber Para Plushy Gamer Para Williams Duran Para Dante Pro Rex Para Picolero Para Jack Osborn Para Jack Osborn Para Doguesito Para Santiago Peraza Para Sansi Skeleton Para Borja GG Para Zoxo Rito Para Igna Gameplay Para Rux L09 Para Mr. Bendy Y pues ya está Muchísimas gracias A todos vosotros Chicos y chicas Y ahora saludicos Y ahora saludicos Para los miembros De Tier 1 De Twitch Saludicos increíbles Para Nugget Para Dynamo X Para Zafiro Para Wilber Para AxeBlo Gamer Para David Y para Jesus Ebe Y saludicos Para la persona De La Máquina Escojedora Saludicos Para Azazal Muchísimas gracias A todos vosotros Y saludicos Para Azazazal Ya sabéis Si queréis un saludico Solo tenéis que dejar Un comentario en este vídeo Y puede que en el próximo vídeo Se escoja Y pues nada Ya mando un saludico A todos vosotros Muchísimas gracias Señoritos y señoritas Krakens y Krakans Y pues nada Ahora voy a estar Dejando aquí Bueno Lo voy a dejar Cuando me despida Me voy a despedir Y ahora cuando Me despida Voy a dejar Al final del vídeo Con alguna cancioncilla Todos los dibujos Memes Y gente que ha comprado Con mi código Que lo habéis hecho En el último mes de diciembre Y me lo habéis pasado Por mis redes sociales Que en la descripción Tenéis mis redes sociales Que son mi Twitch Y mi canal secundario Directo casi diario En Twitch Y en el canal secundario Subo cosas Bastante random Y tenéis mis redes sociales Que tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi Amino Por ahí podéis hablarme Mandarme cosillas Y muchísimas gracias A todas las personas Que usan mi código GG-Games87 La tienda del Fortnite Y pues nada Me voy a despedir Voy a dejar Todos los dibujitos Y demás Aquí ahora Al final Cuando me despida Muchísimas gracias A todas las personas Que habéis comprado Me habéis hecho memes Sobre el canal Y habéis hecho dibujitos De verdad Me encantan Todos los dibujos Memes Y adoro A las personas Que compran Con mi código Y pues nada Me despido Espero que os haya encantado El vídeo Que os lo hayáis pasado igual De bien que yo Aunque yo no me lo he pasado Muy bien Con esta última robada Pero bueno chicos No Muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Directo De lo que sea Que haga Adeu ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos Pues esos serían Todos los dibujitos Todos los dibujitos Memes Y gente Que he comprado Con mi código La verdad Agradezco muchísimo A todas las personas Que me habéis hecho algo Me encanta Absolutamente Todo lo que me habéis hecho Y... Quiero decir Chicos Que si no está Por aquí Vuestro dibujo Vuestro meme O lo que sea Que hayáis hecho No os preocupéis Vosotros me lo volvéis A enviar Me decís Que no lo he puesto Que me lo he pasado Sin querer Y nada Yo me disculpo Y la próxima recopilación Que ya sabéis Que hago cada dos semanas Tres semanas Un mes como mucho Lo volveré a poner Así que si no lo he puesto Me avisáis No pasa nada chicos Y si veis Y si veis que Tardo mucho En responderos O cualquier cosa Es porque Tenéis que entender Que me hablan Pues aproximadamente Más de 100 O 200 personas Al día Sois muchísimas personas Me habla Una gran cantidad De personas Y a veces Puedo tardar en responder Siento mucho Si tardo en responder Es básicamente por eso Y creo que no tengo Nada más que decir Me encanta Todo lo que me habéis hecho Sinceramente A precio infinito Todo Me encanta Es que me encanta Así que pues nada Voy a dejar para aquí el vídeo Con todos estos Dibujos Y memes Y más cosas Que habéis hecho Y edits Espero que os haya encantado El vídeo Os quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima Adeu